¿Y por qué la cosa se complica? ¿Cómo va, Nicolás? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué fantasma anda dando vuelta? Yo creo que... No va a dar el chiste del fantasma de la B, porque como entraste te va del programa, porque de fútbol no vamos a hablar. Perfecto. Yo creo que hay que seguir dando muchos argumentos a toda la sociedad sobre qué se está en discusión hoy. Hoy está en discusión la modificación del Código Civil, ¿no? Donde se cambia los conceptos hombre y mujer por contrayente, en ese sentido. Y lo que está tratando y lo que va a tratar el Senado en comisiones no es la modificación de la ley de adopción, ni tampoco en el proyecto, en el espíritu del proyecto, habla sobre la adopción. Esto como para dejarlo en claro y dar debates para... Eso se va a continuar con un debate después aún mayor, seguramente. Seguramente, pero hoy lo que nosotros pedimos es que el Estado reconozca los mismos derechos y con los mismos nombres, exactamente. Yo hace 50 años atrás estaba la ley de apartheid, donde había derechos para los blancos, derechos para los negros, claramente diferenciados. Por eso también nosotros, cuando otros sectores de la sociedad piden, bueno, no, unión civil sin adopción, unión civil que es otra forma, digo, no, nosotros casi no hagamos una ley para... O sea, es discriminado. Claro, fijate una cosa, Juan, perdoname, ¿no? Por ejemplo, una persona en concubinato con su pareja del mismo sexo. Hasta incluso la cuestión del sexo es indistinto. Está en concubinato, 20 años. La persona fallece. Por ley sucesoria, la división de esos bienes le va a familiares que a lo mejor nunca vio en esos 20 años. Y la persona que tuvo al lado los 20 años, que lo cuidó, lo atendió en su convalescencia, hasta incluso en una larga enfermedad, no recibe nada. Muchas veces son empujados a la calle, desalojados, porque a la hora de la división de emergencia no le asiste ningún tipo de derecho. Es increíble. ¿Vos por qué te querés casar con Martín? Nosotros hace 7 años que estamos juntos. Ahora el 8 de junio vamos a cumplir 7 años que nos conocimos y de convivencia más o menos en los mismos términos. Ambos trabajamos, yo soy docente, Martín trabaja en organizaciones, en diferentes organizaciones civiles y estatales. Y el hecho de querer casarnos es porque queremos proyectar, ratificar nuestro proyecto de vida. Tenemos ganas de ir al banco a sacar un crédito hipoqueticario y que nos puedan sumar los dos sueldos para poder tener mayor acceso a nuestra vivienda propia. Actualmente alquilamos, como muchas de las parejas jóvenes que hoy existen en la sociedad, que queremos pelearla día a día. La obra social, por ejemplo. El tema de la obra social, por ahí muchas veces a mí como docente yo artículo por familiar enfermo, yo no me puedo tomar porque no me lo reconoce a mi pareja como un familiar. Esa cosa cotidiana que creen. Y el hecho de poder acceder es que el Estado reconozca nuestra pareja y que tengamos los mismos derechos y obligaciones también. Son cuestiones que van mucho más allá, ¿no es cierto?, de conformar una familia y de la adopción. Pero respecto a eso, ¿cuál es tu posición acerca de formar una familia con chicos? Claramente hoy yo puedo adoptar. La ley lo permite y Martín, si quiere, puede adoptar. Eso, fíjense en la ley, busquen en internet, googleen la ley actualmente vigente y se puede adoptar. Hoy, este avance que nosotros queremos lograr que se efectivice con la sanción definitiva de la ley de matrimonio, la modificación del codo civil, es reconocer a parejas que actualmente existen. Hoy existen parejas homoparentales de dos mamás, donde una tiene a su nene y que si algo le pasa, como vos planteabas, en una pareja de concubino, no se la reconoce. Para llevar a los hijos a la escuela, ¿a quién le firman la libreta? Una cuestión, ¿no? En el caso de la mujer, al ser el organismo que concibe la vida, es más, entre comillas, sencillo, porque incluso puede recibir fertilización asistida, concebir ese chico y crearlo con su concubina. Cosas que ocurren. Y que esto está naturalizado, pero no ha dicho muchas veces.